Tres horas con nueve minutos, las noticias más importantes a continuación en nuestros titulares. Elecciones judiciales. A cinco días de los comicios, el diputado opositor Luis Alberto Baca presentó un video al Tribunal Electoral para denunciar a un candidato judicial por pedir el voto. Sexto día de paro médico. Anoche en una asamblea determinaron mantener sus medidas de presión a nivel nacional hasta que el gobierno modifique el artículo sobre mala práctica profesional. Detenidos por trate y tráfico. Una pareja joven regaló su hijo recién nacido a una enfermera. Denunciaron el rapto del menor para encubrir su accionar. Festividad de la Virgen. La mamita de Cotoca se queda en la catedral durante esta jornada. La misa central oficiada por Monseñor Sergio Alberti será a las siete de la noche. A un año de la tragedia aérea. Avanzan lentamente en Bolivia, Brasil y Colombia las investigaciones sobre el accidente que se cobró la vida de 71 personas. La mayoría del equipo de fútbol brasilero chapecoense. El mejor pagado del mundo. El futbolista argentino Lionel Messi encabeza la lista de Forbes con un salario anual de 43 millones de euros e ingresos totales por año de 91.5 millones de euros.